Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life H del canal Menos Visitado of the Planet Como vosotros ya sabréis Bueno señoras y señores, estaba leyendo la prensa basura, ya sabéis que suelo consumir prensa basura Para saber de que pie cojean, eh Y más que nada porque me gusta leer, eh, mientras como Y bueno pues llego a la sección de baloncesto, eh De uno de los diarios que consumo, eh Y bueno, pues digo voy a hablar de este tema, eh Porque me ha producido curiosidad y digo bueno, esto que estoy viendo, eh Me da una vez más la razón a lo que suelo decir yo Por lo tanto quiero plantear el tema de lo que veis en el título De por qué la liga de baloncesto española, la ACB, la liga andesa, como queréis llamarle Es una mierda Es una mierda de grandísimas proporciones Primero de todo no quiero faltarle respeto a la competición, eh Porque seguramente sea, como lo dije el otro día en el directo Pues después de la NBA la mejor competición de baloncesto que hay en el mundo En cuanto a nivel, eh Seguramente sea de las mejores Junto a, yo que sé, la griega a lo mejor, eh La rusa Y alguna de estas, ¿no? Yo no hablo del nivel de los equipos Ni hablo del nivel de los jugadores Ni nada de nada Yo lo que vengo a hablar es de cómo está montado el chiringuito, señores y señores El panorama Que hace que, pues, para mí no tenga interés esa liga No tenga interés a mis ojos Yo que soy bastante amante del baloncesto Que, bueno, antes seguía la ACB cuando era pequeño, ¿no? Pero ya me desenganché totalmente Y hay varios motivos que me han hecho desengancharme, eh En los cuales, pues, algunos los diré aquí, evidentemente, ¿no? Bueno, pues voy a poner aquí la imagen Para que se vea que estoy hablando de la ACB, eh Y bueno Estaba viendo la prensa basura, eh Por cierto, estoy viendo aquí el Levante Barcelona Que ahora mismo gana el Levante 2 a 1 A ver si le quita el invicto, eh He estado leyendo la prensa basura Y me encuentro con la página de De la que hablan del Del baloncesto español De la liga ACB Y me encuentro la clasificación, eh Que es esta Veis aquí la clasificación Me voy a poner yo más pequeñito para que Para no estorbar, eh Aquí veis la clasificación De la liga vendesa 2017-2018 Temporada regular Como veis ya hay 33 partidos jugados En el Real Madrid 32 la mayoría, eh El Real Madrid ha jugado más porque tiene la Final Four Por lo tanto, pues, ha adelantado alguno de sus partidos Y como observáis, eh En pantalla, pues, el Real Madrid es líder 33 partidos jugados 30 victorias 3 derrotas Con una bastante superioridad Al segundo clasificado Que es el Vasconia Que tiene 32 partidos jugados Tiene 23 victorias, eh O sea, 7 menos que el Real Madrid Y quedan dos jornadas por jugarse Para el Real Madrid una Para el Vasconia quedan dos, ¿no? Tercero sería el Barça Cuarto el Valencia, eh Con mucho pero el número, ¿no? Eh, en condiciones normales Si fuera una liga interesante Pues diríamos que el Real Madrid es el campeón El Real Madrid es el campeón Porque matemáticamente va a acabar la temporada como líder Pero no Sabemos cómo está montado el baloncesto Y sabemos que después de la temporada regular Señoras y señores Existen los playoff Los playoff que a mi modo de ver Se han cargado el interés Por esta liga ¿Por qué se han cargado el interés por esta liga? Porque, como podéis observar Es una liga donde hay 34 partidos, eh 34 partidos Pues resulta Que el Real Madrid después de marcarse un temporadón Donde de 33 partidos solo ha perdido 3 Y le saca una abismal diferencia al segundo clasificado Todo esto que estáis viendo aquí No sirve para nada O sea, has estado 6, 7 meses jugando partidos De liga Que no sirven absolutamente para nada Para nada ¿Por qué no sirven para nada? Pues porque luego están los playoff ¿Eh? Y luego puede ganar Por ejemplo El que va octavo clasificado ahora mismo Iberostar Tenerife Que tiene 17 victorias 15 derrotas Un equipo con 17 victorias Y 15 derrotas Puede ganar la liga ACB La liga Endesa Señoras y señores Por culpa de los playoff Que para algunos será Visualmente atractivo Ver duelos directos Pero para mí En un modelo de competición de liga Me parece un auténtico ñordo Es mi opinión evidentemente Y lo que hace es que Te estás jugando 6 meses de competición Donde los partidos de liga Regular no tienen interés ninguno Porque ya puedes quedar primero Como octavo Queda absolutamente igual O sea Al Madrid ahora haber hecho un temporadón No le sirve de nada Porque luego te puede llegar el Tenerife Y ganarte la liga Haciendo una temporada Normalita Normalita Tirando a regular Es así Por eso no me gustan los playoff En una competición De liga Que está bien Eliminatorias En Copa del Rey En Copa del Rey La Copa del Rey De España De baloncesto Está montada De manera maravillosa Donde los 8 primeros equipos Bueno 7 Más el que El que hace El que monta la competición En su casa Pues se juegan A eliminatorias A un solo partido La Copa del Rey Que es una brutalidad O sea Se viven 3 días maravillosos O 4 días maravillosos Y hay unas audiencias televisivas Brutales La liga Endesa La ACB No tiene audiencias de nada Las audiencias son paupérrimas Porque es lo que yo digo Estás 34 partidos de liga Jugando Semana a semana Y no te sirven para nada O sea Todo lo que estás haciendo Semana a semana No te sirve para nada Para absolutamente nada Con que te metas a los playoff Entre los 8 primeros Ya a partir de ahí Ya te puedes dejar ir Porque es que no sirve para nada Currártelo No sirve para nada Señoras y señores Por lo tanto Este temporada Que estamos viendo Del Real Madrid Puede ser totalmente inútil Si luego en los playoff Se la pega Se la puede pegar En primera ronda En segunda ronda En la final Donde sea Pero no habrá servido Absolutamente de nada O sea Este es el principal motivo Para Por el que yo digo Que la liga ACB Es una basura Es una basura A mi modo de ver En mi opinión Repito No es por el nivel De los jugadores Ni de los equipos Sino por cómo está montada La liga Otro motivo Claro Por lo que Evidentemente La liga A mí me parece un ñordo La prostitución Intelectual De nombre Que estamos viendo En los equipos O sea Vemos Aquí los nombres De los equipos Los podéis observar Real Madrid Luego vemos Quirolbet Baskonia Fútbol Club Barcelona Lasa Valencia Basket Que ese es normal Herbalife Gran Canaria Unicaja Mora Blanca Andorra Iberostar Tenerife Universidad Católica De Murcia Montaquit Fuenlabrada Movistar Estudiantes Monbus Obradoiro Delteco GBC San Pablo Burgos Divinas Seguros Juventud Tecniconta Zaragoza Retabet Bilbao Basket Real Betis Energía Plus Aquí veis los nombres Completos Pero luego tú En los diarios Pues a lo mejor Te puedes encontrar Una noticia De El Quirolbet Pierde Contra el Delteco Y dices Que coño De equipos Son estos De verdad Pues que es que resulta Que los equipos A cambio de dinero Han prostituido Sus nombres Han prostituido Sus nombres Y bueno Pues este año A lo mejor Se llama Quirolbet Baskonia Y el año que viene A lo mejor Se llama Durex Baskonia Es así Y como solo dicen El nombre del anunciante En las noticias Normalmente Pues a lo mejor Ni te enteras De quien coño Ha jugado con quien Ni nada O sea Por culpa de la prostitución De los nombres A cambio de dinero Para subsistir Pues realmente Aquí los equipos Ya no tienen Ni siquiera identidad Porque cada año Se llaman de un nombre Distinto Porque esto de Quirolbet Baskonia No sé cuánto tiempo Lleva lo de Quirolbet Pues yo es la primera vez Que lo leo La verdad Yo había conocido Toda mi vida El Tau Grés O el Tau Vitoria O Baskonia Secas Es que ha cambiado Tantas veces de nombre Ahora Quirolbet Baskonia Tócate los huevos El tema este Del Por ejemplo ¿Cuál es? Bueno Divinas Seguros Juventud También ha cambiado De nombre El Juventud De Badalona Que yo lo conocí De toda mi vida Juventud De Badalona Pues he visto Pintura Brugger Divinas Seguros Lo veo ahora En fin Varios patrocinadores También O sea El nombre Prostituidísimo Que cada año O cada dos años Van cambiando de nombre El del Teco este Ni sé quién es El del Teco Del Teco no sé Ni qué equipo es La verdad Es que no tengo ni idea Sinceramente Seguro que es un equipo Conocido Pero que lo han cambiado El nombre Ni idea En fin Bilbao Basket Retabet Una casa de apuestas Pum Nombre El año que viene Yo que sé Por poner una marca Yo que sé Es que No quiero dar Nombre de marca Pero se puede llamar Orange Por ejemplo Orange Bilbao Basket Por poner un nombre Y al año que viene Movistar Bilbao Basket Es que van cambiando Y no te enteras de nada La verdad No te enteras de nada O sea Un absoluto estropicio Todo esto Para sacar billetada Evidentemente Pues las audiencias Televisivas Están por los suelos De esta liga O sea La liga ACB Para la televisión Interesa cero Interesa absolutamente cero Luego está el tema De que los equipos Pues tampoco tienen identidad O sea Bueno Ahora el Real Madrid Hay que decir Que lleva varios años Más o menos Con un mismo bloque Pero he visto temporadas Del Real Madrid Donde de un año para otro Habían cambiado El 80% De la plantilla Tranquilamente Que si no ves Los partidos habitualmente Ves Un partido De seis meses Para aquí Y otros seis meses Para allá Y no reconoces a nadie No reconoces a nadie Y dices Que coño le ha pasado A la plantilla Que es totalmente distinta El Barça por ejemplo Que lleva unos años No se cuantos mil millones De fichajes Y ha cambiado su plantilla Doscientas mil veces Y no tiene identidad ninguna Porque son jugadores Casi todos extranjeros Y realmente Es que cada año Van cambiando Van cambiando una barbaridad O sea No te acabas identificando Con absolutamente nadie El Madrid afortunadamente Estos años con Lazo Pues ha mantenido Un pequeño bloque De españoles Por lo menos Porque los extranjeros Los van cambiando Cada dos por tres Esa es la realidad O sea Estoy dando motivos Varios Para decir que La liga es un ñordo O sea Y es la realidad Yo Repito y reitero De pequeño Veía la La CB Y a mi me encanta El baloncesto Y me encanta Y me encanta Jugar a baloncesto Pero realmente Es que Hay cosas que Te hacen desengancharte Es como si ahora En la liga de fútbol Por poner un ejemplo Claro En la liga de fútbol Pues después de que El Barcelona Ha hecho una temporada Espectacular En cuanto a resultados Prácticamente invicto Pues ahora se juegas En unos playoff Como pasa en México Por cierto Como pasa en México Y ganar a la liga Pues yo que sé El Sevilla Que ha hecho una temporada Bastante regular Porque los playos Pues mira Le ha pillado La buena racha Y mira Y te ha echado A la puta calle Y toda la temporada Que se ha tirado Y el Barça Haciendo la espectacular En liga Invicto No sirve de nada Imaginaos Esto existe En la liga mexicana Voy a poner un ejemplo Y esto existe Pues en el baloncesto Que la NBA Es muy bonito La NBA Porque la NBA Pues son muchos equipos No siempre te enfrentas La misma cantidad de partidos Contra algunos equipos Y contra otros Porque hay dos conferencias Son muchos viajes No sé qué Luego los playos Son una pasada En la NBA Pero estamos hablando De la ACB Señores La ACB Que es una liga normal Y corriente Que tendría que acabar la liga Pues cuando se termine La jornada 34 Y fuera Y fuera Y entonces pues Estás dando sentido A que todos los partidos Semana a semana Que estás jugando Sirvan para algo Y no sirvan para una mierda Como es en este caso Podéis opinar Lo que queráis Imagino que este vídeo Recibirá muchos dislikes Porque ya sé yo Que cuando Ataco duramente a algo Pues hay gente Que no piensa igual Y te castiga con dislikes Me da igual Sinceramente Me da igual Me podéis castigar con dislikes Podéis opinar Si os interesa el baloncesto Si estabais Enamorados del baloncesto Y os habéis desenganchado De la liga ACB Si veis la ACB Si no la veis Podéis opinar Lo que queráis Un saludo para todos Ahora mismo el Barcelona Va ganando 2 a 1 Va perdiendo 2 a 1 Que diga Contra Levante Messi no está convocado A ver si con suerte Pierden Y se les acaba el invicto Un saludo para todos Y nos vemos ¡Vamos!